Hola Cielo, ¿qué tal te encuentras? Con ganas de relajarte, ¿verdad? Hoy me apetece una cosita que nos gusta mucho, mucho a los dos y es tocar, tocar, tocar tu carita, tocar, 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 tocar tu carita, tu carita Esa carita bonita que tienes, tus mejillas, con mis yemitas de los deditos, toco tu carita, así, toco tu frente Así, con las palmitas de mis manos Llegamos Así, nhéel... Toc, 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 toc Toc, toc, toc Toc astriando es así 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 Otro pesquito, 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 así, relajadito, muy bien. Con los guantitos, así, muy visual. O así, con los deditos, con tu carita. Así. Gracias. 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 Con las puntitas de los deditos, de los guantes. Toco, 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 toco tu carita, tu carita, tu carita, tu carita, tu carita. Con estos guantitos. Que son muy, 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 muy agradables. Agravable, agradable, 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 agradable. Sí, agradable, tierno, agradable. No. No. Tu carita, tu carita, tu carita, tu carita, tu carita. Tu carita, tu carita, tu carita, tu carita. Sí, sí. ¡No me llamo! bien tu carita bonita tu carita Tu carita, tu carita, tu carita. Tu carita, tu carita, tu carita, tu carita. Dos orejitas, dos orejitas Orejitas, orejitas, orejitas Otogele, ta dulce carita dulce carita dulce, dulce, dulce carita dispruta, dispruta, dispruta relaja, relaja, relaja dulce carita dulce carita hasta ahora díelo